La profecía de Jerusalén de Margarita Torres Hablemos de la autora. Margarita Torres nació en Bañeza, León, 1964, doctora de Historia en la Universidad de León, donde imparte docencia como profesora titular de Historia Medieval. Es una investigadora. Ya ha sido galardonada dos veces con el premio Medievalista 1995-1995. Además tiene una serie de premios que ustedes podrán buscar, jóvenes, investiguen sobre la autora. La profecía de Jerusalén proyecta una apasionante historia que nos remonta a los primeros tiempos del cristianismo, en un momento sumamente crítico para la historia de Occidente. Es una novela en la que la política, la religión, la vida militar y la intriga se entrecruzan y se confunden. Ustedes ya saben que es una autora medievalista que nos ofrece un vívido retrato de Fabio Teodosio, en los tiempos en que era un valeroso general del ejército del imperio romano. En el año 365 antes de Cristo, los embates de las hordas bárbaras empiezan a resquebrajar ya las puertas del imperio, comandados primero por Jovino y luego en los antaños camaradas de arma de Teodosio, Valentiniano I. Es una serie de personajes históricos que ella mezcla con la ficción. Ahí también está la vida de su esposa, de su hijo, toda la estirpe y el origen de las creencias religiosas de la familia. Es una historia que puede acabar en una sentencia de muerte, porque un fondo histórico está escrupulosamente reproducido. Yo no les voy a contar nada, pero es un libro muy, muy interesante. Y ustedes ahí podrán comparar la historia con esta historia. Es una historia sobre la historia contada con matices de ficción. Esa es la recomendación que les hace su escritora Rosmarita. Les voy a buscar más libros de esta autora. Me encantó. Así que jóvenes, a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias.